Hay una mentira que vive en la mente de muchos cristianos, una esclavitud teológica que yo viví y que destruye la confianza y la estima. Es una doctrina que se predica a través de los años y estratégicamente nos impide que tengamos una vida en plenitud con Cristo. Es una mentira que está metida dentro de la Iglesia, que es enseñarnos humildad. Y la humildad, si bien es un precepto bíblico y una enseñanza cristo-céntrica, escritural, cuando se enseña humildad, no explicando lo que significa la humildad, es confundida con la baja estima. Y cuando es baja estima, Dios no te puede usar justamente porque te sientes poca cosa. Entonces yo nací en iglesias donde se nos decía somos nada, no somos nadie, no somos merecedores. Por consecuencia me sentía descalificado para que Dios me use, porque era tan nada que cuando Dios me quería usar me sentía inútil. Entonces yo me decía usted no es nada y había un coro que cantamos que decía Soy barro nada más Señor, soy barro nada más Señor. Se cantaba así. Barro que te alaba, barro que te honra, soy barro nada más Señor. Después decíamos soy hierba nada más Señor. Y estábamos todos los embarrados y las hierbas cantando soy barro nada más. Entonces esa teología, cuando no es bien explicada en todo su contexto, produce gente embarrada, pobrecita, con una estima destrozada. Yo aprendí que si uno sana la estima, Dios puede usarte mucho más en plenitud que si uno se siente un barro nada más. Yo me siento en deuda con Dios hasta el día de hoy, pero cuando nos menospreciamos a nosotros mismos hacemos dos cosas. Pisoteamos la sangre de Cristo porque le estamos diciendo la derramaste en mano porque para morir por esta porquería ni hubiese muerto. Y número dos, achicamos a nuestro Dios, hacemos a un Dios pequeño. ¿Quién es más grande? ¿Un rey sobre un grupo de tontos? ¿Un rey sobre un grupo de embarrados? ¿O un rey cuyos soldados están seguros de sí mismos y orgullosos de servir a su rey y salen y pelean las batallas en nombre del reino de su rey? ¿Qué es mejor? ¿Qué engrandece más a un rey cuando sus soldados están seguros de sí mismos, cuando son valientes? Eso enorgullece al rey. Pero a veces nosotros pensamos, si yo me tiro abajo, soy humilde y Dios me va a enaltecer. Pero la humildad no es lo que nosotros creemos como baja estima. Si aquí hubiese un cuadro y yo empezara a hablar mal del artista, o del cuadro, mejor dicho, y dijera el cuadro no solo está mal pintado, tiene feos colores, es un desastre, no se entiende nada. Por más que yo hable mal del cuadro, eso no va a glorificar al artista. ¿Soy claro, sí o no? Bueno, si yo desprecio el cuadro, no glorifica al artista. Ustedes no van a decir, habló pésimo del cuadro que pintó, debe ser que el artista es muy grande. No, por el contrario, ustedes dirán, el artista debe ser pésimo para pintar un cuadro así. Y cuando yo hablo mal de mí mismo y digo, yo no soy nada, soy una porquería, soy un pecador, estoy subestimando el cuadro que él no solo diseñó, sino que pintó para que te parezcas a él y tengas la misma medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? Ahora, pero el tema es muy interesante. Yo no solo le voy a hablar para que se sientan bien, yo quiero que entendamos esto. En cierta ocasión, Nabucodonosor sueña, Nabucodonosor era un rey pomposo, se consideraba a sí mismo un semidios, era casi un argentino. Y dice la Biblia que se enorgulleció, un día estaba en la azotea de su palacio y dijo, soy el mejor, soy grande, soy un rey grandioso, exitoso, inteligente, sabio. Pero tiene un sueño el rey, un árbol que es cortado y solo queda el tronco. Y entonces le dice el profeta, ¿sabe lo que significa ese sueño? Le dice Daniel. Ese sueño significa que si no te arrepientes y no te humillas, Dios te va a humillar. El rey hace caso omiso, el rey no hace caso a lo que el profeta le dice. Y entonces, literalmente, un día, él está otra vez en la azotea jactándose y pierde su sentido común, pierde la razón, dice la Biblia. Y cuando pierde la razón, queda como un animal. La Biblia describe que sus uñas le crecieron, que empezó a babearse, que perdió todo conocimiento de lo que era su mente, perdió literalmente el sentido de la realidad, quedó loco, fuera de quicio, un insano mental. Y estuvo siete años criándose o subsistiendo en el campo, en la selva, comía como un animal, andaba semidesnudo, quedó tonto. Dios le quitó su mente y su capacidad para discernir durante siete años. Pero dice la Biblia lo siguiente, luego de siete años. Después de siete años dice esto el rey. Mi dignidad, la majestad de mi reino y mi grandeza me fueron devueltas. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Siete años después de haber pasado, de haber quedado loco y desnudo y estar como un animal. Siete años después se vuelve a parar y dice, ahora Dios me restableció todo y soy más grande que antes. Ahora si yo leo esto digo, pero no fue por una declaración así que Dios lo mandó a que quedara como loco. No fue por esto que perdió la razón. Pero en el versículo siguiente dice, Ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque sus obras son verdaderas y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cuál es la enseñanza? Que el problema no era la grandeza del rey, sino que no reconocía de quién provenía esa grandeza. ¿Me están siguiendo, sí o no? O sea, después de siete años loco volvió a ser el mismo grande y aún con más gloria que antes. Pero ahora, luego de decir, soy grandioso, agrega, y esta grandeza se la debo a Dios. Entonces no significa de que uno tenga que ser pobre, chiquito, subestimado, embarrado para que Dios te bendiga. Tú puedes ser un empresario exitoso, con mucho dinero para darle al pastor Dante para que haga cruzadas. Con mucho dinero para honrar a sus siervos y honrar a la iglesia y mantener misionero. Y decir, soy grande, facturé este año 50 veces más que el año pasado. Pero, la gloria es de Dios que Él me permita hacer los buenos negocios, que Él me abre puertas. Y eso es humildad. ¡Aleluya! Moisés, dice la Biblia, era muy humilde. El versículo número 12, 3 dice, escuchen esto que es maravilloso. Moisés era muy humilde. Dice literalmente una versión, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Ahora, el tema es que estos primeros cinco libros de la Biblia los escribió Moisés. Y el que está escribiendo este versículo es Moisés. Y dice, Moisés era muy humilde, más humilde que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés se supone que está escribiendo esto. O sea, él había hecho una evaluación honesta de sí mismo y dijo, yo soy humilde. Estoy liberando a Israel. Soy el libertador, el hombre que Dios eligió frente a una zarza. Pero eso no quita que yo siga siendo humilde. Él lo dice. Ahora, lo que pasa es que la confianza en sí mismo, al inseguro, le parece arrogancia. Cuando se para alguien dice, yo tengo la unción del Espíritu. Dios me ha enviado con una visión clara, sé exactamente dónde va esta iglesia. El inseguro dice, mmm, qué arrogante que es este. Pero el que sabe lo que se adquiere cuando uno está seguro en Dios, sabe que lo que te ha costado años, los primeros seis meses de este año, se puede resolver en una semana si tan solo supieras lo que eres y puedes en el Señor. El problema no es la grandeza, sino reconocer quién te da esa grandeza. Y por eso el Evangelio durante años se dedicó solo a predicarle a los más pobres, a los más quebrantados de corazón. Yo nací en una iglesia así. Ahora, ustedes dicen, no hay que predicarle a los pobres. Claro que sí, pero no solo a los pobres. Nosotros decíamos, hermano, deje todo y sirva al Señor. Y el más espiritual en mi iglesia, cuando yo era chico, era el que menos tenía. Entonces, si venía un hermano con el auto y hace... Se le quedaba el auto y empezaba a salir humo negro. Nos parábamos en la puerta y hacía, qué siervo. ¡Aleluya! Mirá qué siervo. Y al que venía con un auto nuevo, había cierto espíritu de sospecha. ¡Mmm! Esto hizo un pacto con el diablo, seguro. ¡Es verdad! El que venía con buenos trajes, se lo miraba medio desconfiado, decía, ya Dios lo va a humillar. Y el predicador que venía con sus zapatos despegados, que predicaba con la lengua y las dos de abajo porque hacían pla, 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 así, decía, qué siervo de Dios, qué humilde el hermano. Y no era humildad. Es más, yo no me estoy burlando de gente pobre. Yo conozco predicadores que tenían zapatos mejores, pero se ponían los más viejos y rotos, para que la gente viera que eran humildes. Y la humildad, damas y caballeros, no es pobreza. Yo he visto gente pobre, arrogante y orgullosa, que no se digna a buscar trabajo, y se está muriendo de hambre y no es capaz de limpiar un inodoro, porque dice, yo no estudié para eso. Y mata de hambre a los hijos porque es arrogante y no quiere tener la dignidad de trabajar de lo que sea. ¿O no? Y conozco, y así también conozco gente rica, sencilla, que uno la ve y ni se entera que es millonaria. El que está seguro de lo que es no aparenta. En el tema del ministerio es igual. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te lo doy. ¡Aleluya! Dios nunca, jamás recuerda nuestra pequeñez. Y nosotros hemos abrazado a los creyentes la pequeñez para que todos los que se sientan insignificantes estén incluidos. Pero hoy leía esta mañana, debo ser honesto, lo leía esta mañana. Leía que cuando Dios llama a la gente le decía, tú eres mi guerrero, Padre de muchas naciones serás. Tú eres el hombre al que Israel espera. Así hablaba Dios desde el primer llamado, ¿eh? No le decía, eh, embarrado, porquería, ¿no quieres servir a Dios? ¿No quieres servirme? Así te levanto la estima. No. Dios le dice a Moisés, libertador de mi pueblo, a ese que había asesinado a una persona y llevaba cuarenta años proscripto de la ley. Soy libertador de mi pueblo. Yo pondré palabras en tu boca. Gedeón, un hombre temeroso, pequeño, Dios le dice, cuando el ángel se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y con estas fuerzas que tú tienes, salvarás a Israel del enemigo. Soy yo que te envía. Y responde Gedeón, yo voy a salvar a Israel. Si soy el más débil, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y soy el más insignificante de mi familia. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente, porque sabía Dios que si Gedeón era capaz de pararse sobre esa identidad saludable, iba a poder liberar su pueblo. Si Gedeón no lo creía, no lo iba a poder lograr. ¿Me siguen, sí o no? Gedeón lo tenía que creer. Y yo me di cuenta cuando leo que la verdadera esclavitud de Gedeón no era de Madian, de los enemigos, sino que estaba en su corazón. Él dice, yo soy el más débil, somos los más chiquitos, somos hispanos. Nosotros no podemos, no tenemos, apenas mando algo de plata para mi país. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. No es que el enemigo es muy grande, sino que tú te sientes muy pequeño y por eso no has logrado lo que naciste y Dios te trajo para lograr. Y Dios te dice hoy, no me busques a mí y me digas, tú eres grande, yo ya lo sé. Cree que tú eres grande en mí y yo te voy a glorificar. Y yo te voy a bendecir. ¿Cuántos creen en esto? Díganle, amen. ¡Aleluya! Cuando fueron a la guerra, el pueblo decía, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. No solo iban por Dios, sino que también eran leal a ese hombre, a ese corazón valiente, como en la película de Mel Gibson. A ese hombre que se paró y dijo, ¡Vamos! Y la gente dijo, vayamos por Dios y vayamos por Gedeón, que es un varón esforzado y valiente. Y esa seguridad, escuchen, esa fe mueve la mano de Dios. No es la lástima, la fe mueve la mano de Dios. Cuando alguien dice, Dios me va a usar en las naciones, los infiernos ya empiezan a temblar porque alguien está seguro. No es lo mismo que, ¡Ay, Señor, si puedes hacer algo! Nadie mandará a alguien así a la guerra. Dios primero le levanta la estima y luego lo manda. Y yo tenía esa doctrina, que había que cargar la cruz. Pero un día el Señor me dio luz y me mostró que en Romanos 6.4 dice, Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Así que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si estamos unidos con Él en la muerte, sin duda también estaremos unidos en la resurrección. En cuanto a su muerte, murió una sola vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. Lo que dijo el apóstol es, carga la cruz y con la cruz ve hasta el bautisterio. Deja la cruz, bautízate, deja la cruz, llegas con una cruz y te vas con una corona, sales como rey. La cruz no es para llevarla siempre. Tú cargas la cruz, que es el pecado, y dices, tú resucitaste. Más adelante dice, Juan, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. No dijo como fue Él llevando la cruz. Él no cargó la cruz 33 años. Él cargó la cruz unas horas. Y Dios te dice, carga la cruz, reconoce el pecado, ven al bautisterio, métete en el agua y resucita con una corona y eres rey de reyes, junto conmigo. Compartes la gloria del rey de reyes. Compartes lo que yo he dado. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Vieron que la Biblia dice, ahora se va a poner interesante. David, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que disfrutes una larga vida. O sea que la honra es la autopista para que viaje la vida, un buen viaje, para que tengas larga vida. La honra. Ahora, si yo creo que tú eres barro y tú crees que yo soy más barro todavía y aquel es una hierba, ¿cómo vamos a honrar? Por eso las familias comen en mesas redondas, no literales, es una parábola, una metáfora. Hoy hay mesas redondas, ya no hay mesas rectangulares. En cuanto a la autoridad de la casa, mi papá se sentaba en la punta de la mesa. Ustedes dirán que soy machista y antiguo, pero a la vieja le servía papá primero. Venía de trabajar y comía el hombre. A menos que papá dijera, dale al nene primero. Y eso pasaba cada cuarto menguante. Él comía primero. Como cuenta un amigo mío, cuando había pollo, pollo, las patas eran para el viejo. Yo comía la cola el pollo. Y este amigo mío dice, bueno, pero por carácter transitivo todo llega. Y yo pensé, cuando sea padre, voy a comer las patas yo. No, ahora soy padre moderno y mi mujer me dice, dale las patas a tu hijo y me como la cola. Pero hoy en día nos vamos de vacaciones donde el nene quiere. Vemos el programa que la nena quiere mirar. La nena son 18, 25, 32. No hay honra. Yo he visto a los jóvenes, hoy en día, sentados, la embarazada está así a punto de explotar. Y el mocoso sentado con los brazos cruzados. Porque se perdió la honra. Por eso no tienen larga vida. ¿Por qué se perdió la honra? Porque cuando uno no se valora a sí mismo, tampoco valora al otro. El orgullo no es creerse algo. El orgullo es subestimar y menospreciar también a los demás. Entonces, como se perdió la honra, yo veo que las honras se han perdido en las casas. Veo en la forma en que los hijos a veces le contestan a los padres. Tengo familias, amigas, he ido algunas veces con partidos donde el hijo le contesta de una manera. Y todos los hijos pueden tener un mal momento. Pero uno se da cuenta si ya es un callo, si es una costumbre, una forma de ser. Nene, ¿querés comer? No quiero comer eso, hacemos otra cosa. Bueno, ¿qué te hago, hijo de la mamá? Esta papa no voy a comer, hacemos otra cosa. Ay, hijo, le hago una sopita, ya vengo, le hago una... Él come otra cosa. No unas ganas de meterle la papa por la oreja y decirle ¡Ah, comé, desgraciado! Encima que comes gratis. Encima que no paga. Encima que no paga el tipo que vive de prestado, que no paga ni la renta de la habitación. No entres a mi habitación, que es mía. Y es Kosovo, hay que caminar entre las medias, los calzones sucios. Porque no se le puede tocar al Señor. Dice la Biblia que la madre de los hijos de Zebedeo... Todo esto tiene que ver con no valorarse, lo que le dije al principio. La madre de los hijos de Zebedeo le dice a Jesús ¡No hay posibilidad de que mis hijos se sienten allá en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda! Y la respuesta de Jesús no fue ¡Estás equivocada, mujer! ¡Todos se sientan a la misma distancia de mí! ¡No hay lugares privilegiados para nadie! No dijo eso. Le dijo eso, lo decide mi padre. Lo cual me enseña de que hay niveles de honra en la mesa. Y la Biblia está llena de ejemplos del mayor y del menor. Él dijo eso, lo decide mi padre. O sea que hay posibilidad de que alguien va a tener más honra que el otro. ¿Cómo se gana la honra? Honrando. ¿Saben por qué yo honro? Porque soy honorable. Porque yo soy honorable. Cuando en la guerra con Irak, cuando aparecieron fotografías de soldados americanos torturando a los enemigos, causó enojo en la mayoría de los norteamericanos. Porque todos decían, no nos hubiésemos enojado tanto si esa gente hubiese muerto en batalla. Pero no se enoja de que se los torture porque queremos honrar a nuestros enemigos. Yo leí un reportaje donde alguien le dice, ¿usted realmente quiere honrar a esta gente? Que pueden ser terroristas, que pueden, no sé, que atacan la seguridad nacional del país. Y uno de los soldados, que aparentemente era un veterano, dijo, no. Yo no los honro porque se lo merecen. Yo los honro porque yo soy honorable. Porque como yo soy honorable, yo trato con honor a mis enemigos. ¿Me entienden lo que digo, sí o no? Bueno, Eliseo sabía que necesitaba la unción de Elías. Y entonces lo honró a Elías. Yo no creo eso de que todos somos iguales y que, bueno, yo no necesito de nadie. Siempre Eliseo reconoce la unción de Elías. Y entonces la unción viene sobre él en doble porción porque lo honró. Hubo una mujer cuya honra la hizo famosa. La mujer que derramó perfume, ¿se acuerdan delante de Jesús? Y cuando la mujer derrama perfume ante Jesús, los discípulos, mente de pobre, dicen, pero qué desperdicio. Porque ellos no se valoraban todavía a sí mismos. Ni valoraban a Jesús. Y como eran barro nada más, se movían por necesidad. Y Jesús dijo, déjenla porque pobres siempre van a tener. Yo les digo que lo que esta mujer está haciendo se va a contar en memoria de ella hasta el último día que se predica en la tierra. Porque lo que está haciendo es honra. ¿Me están siguiendo, sí o no? Cuando alguien me dice, tome pastor. O yo le digo a alguien, toma. Esto es un regalo. Ay, pero no lo necesitaba. Lo sé. Te estoy honrando. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿O alguien se pensó que Cristo, Dios, necesita nuestra adoración? Dios se levanta los domingos y dice, qué baja estima que tengo hoy. Ay, que mejor que mi pueblo me diga algo hoy. Ojalá que me digan que soy poderoso porque hoy me siento tan débil. No. Él no lo necesita. Lo hacemos y decirle, te agradezco, Señor, ya que te lo necesitas, ya que te hace falta que te digan cosas lindas. No. Lo hacemos porque Él se merece la honra. La honra. La honra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si Dios te engrandece, no será para tu beneficio, sino para engrandecer y bendecir tu nación. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Amén. Le dije al Señor hace 20 años, engrandéceme. Dios dijo, no tengo problemas con engrandecerte si vas a darme la gloria de esa grandeza. Y entonces cuando la gente vino a verme a mí, las conduje a Cristo. Y Dios dijo, tengo un socio perfecto aquí. Pide dinero a Dios y como dije el domingo pasado, mételo en el negocio. Dile, Señor, dame mucho, pero mucho dinero. Que yo voy a ser muy sembrador y voy a sembrar y dar y dar y dar para que sea un ecosistema que nunca se termine y vas a ver cómo Dios encuentra un socio en ti y no te deja de bendecir. Él está más interesado en bendecirte financieramente de lo que crees. Nada más que sabe que a muchos los bendice y los pierde. Les da dinero, les llena la cuenta del banco y no vienen mal los domingos. Dios lo sabe. Lo que estoy diciéndote es, si tú le prometes a Dios que vas a seguir siendo fiel y humilde y vas a seguir orando como hasta ahora, Él abrirá la ventana de los cielos y los graneros tuyos serán llenos hasta atiborrarse porque a Él le conviene que seas rico. ¿Me siguen, sí o no? Si tú le prometes fidelidad y le prometes la honra, Él va a entregarte las naciones. Dile Señor, yo te voy a honrar, voy a honrar este país, voy a honrarte delante de mis hijos, voy a honrar a mis gobernantes, voy a honrar la cultura del trabajo, voy a honrar la iglesia, jamás voy a faltar, voy a honrar el horario, voy a llegar temprano y Dios abrirá la ventana de los cielos. ¡Aleluya! Aplauda y diga Señor, yo creo en ese Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis amados, no pidan para pagar el mortgage, pidan para manejar un banco, no pidan para pagar la hipoteca, pide a un Dios grande, tal muéstrame el tamaño de tu sueño y te mostraré el tamaño de tu Dios. Dios sueña grande. Si le hubiese dicho al Señor, no quiero un estadio, no me haga famoso, aunque sea servirte en lo poco, hoy estaría en algún rincón de Buenos Aires haciendo poco. Pero soñé, dije tú eres un Dios grande. ¿Y saben qué me dijo Dios? Es que tú eres barro. No, me dijo varón esforzado, valiente, tú serás mi José. Y cuando yo le transmito dignidad al pueblo hispano, siento la alegría del Señor que me dice, vamos, sigue les diciendo que yo morí por ellos, por algo más que congregarse. Morí por ellos para que marquen las diferencias como José. ¿Dónde están los José? ¡Aleluya! ¿Dónde están los Elías que confrontaban Reyes? ¿Dónde están los Daniel que se paraban en las cuatro cortes de Reyes impíos y proclamaban la verdad? ¿Dónde están los Neemías que reconstruían los muros de una ciudad derribada? ¡Nosotros somos el cambio! ¡Nosotros somos los que enfrentaremos los graneros! ¡Nosotros somos! Póngase de pie y diga ¡Nosotros somos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aplaudan al Señor, al Señor y al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya!